Necesito a alguien que lo cambie todo Que borre las dudas de mi rebeldía Que nada pregunte, que descubra el modo De que mi tristeza se vuelva alegría Necesito a alguien capaz de inventarme A cada momento una nueva locura Alguien que me ame sin querer cambiarme Y que sepa darme amor y aventura Necesito a alguien que rompa en sus brazos Mi monotonía que llene mi ancoba Con sus fantasías y arome mi vida Con un nuevo amor Necesito a alguien que descubra de esos Todas mis pasiones Y es solo al mirarme Lea mis intenciones Alguien que me ame Y a quien poder amar Necesito a alguien que tumbe la puerta Que llevo cerrada para los amores Alguien que me llene el alma de colores Y que me desnude con una mirada Necesito a alguien que con su paciencia Pueda devolverme toda la inocencia Que de mis mentiras sepa las verdades Alguien que con su paciencia Alguien que mis sueños haga realidades Necesito a alguien que rompa en sus brazos Mi monotonía que llene mi ancoba Con sus fantasías y arome mi vida Con un nuevo amor Necesito a alguien que descubra de esos Todas mis pasiones Y es solo al mirarme Lea mis intenciones Alguien que me ame Y a quien poder amar Necesito a alguien Alguien que me aleje De esta soledad Alguien que me aleje De la soledad Alguien que me aleje Alguien que me aleje Alguien que me aleje En la momentada Alguien que me aleje